Nosotros no vemos ningún cambio en la política de los Estados Unidos, en la política intervencionista de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vemos un candidato que digamos, podemos decir que es anti-sistema, anti-orden establecido, no era el candidato de la banca ni de las grandes corporaciones mediáticas, ni de los grandes grupos económicos, nosotros también decimos que esa fue una campaña y una elección entre dos candidatos sin ningún brillo intelectual y cuando tú tienes una persona sin capacidad intelectual, sin capacidad conceptual o ideológica, el sistema lo va a terminar absorbiendo y hay que reconocer que el sistema capitalista es muy hábil en eso. Entonces los grandes grupos económicos, los lobbies que hay en los Estados Unidos, el orden establecido, el establishment, como se llama en los Estados Unidos, van a terminar absorbiendo y controlando a Donald Trump.